Hola, mi nombre es Vincenzo Giannini, soy el fundador de Ecoset y bueno, para mí el programa ha sido todo en verdad. Ha sido una red de conexión increíble y una de las razones por las cuales me metí fue de alguna u otra manera conectar con gente que sintiera, vibrara con mis mismos valores y con el sentimiento del sentido de la vida. Y me di cuenta que es un espacio donde la gente está dispuesta a soñar y hacerse cargo de las cosas que son necesarias, ser parte de la solución y no del problema. Para mí Draper ha sido una universidad intensa, de mucho conocimiento, alguien que viene de un negocio tradicional a meterse al ecosistema, como le llamamos, es algo bastante desafiante, pero hay un equipo de personas increíbles y la verdad es que la gente que está detrás de esto hace un buen trabajo, una buena mentoría y lo recomiendo completamente. Aparte, estoy seguro que de aquí para adelante depende mucho de cómo conoce ese envuelto.